Si los vientos te obedecen y la cara por ti se calla como hay hombres que dicen que tú no existes Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos como hay hombres que dudan tanto de ti Si es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por tu alma no fueron todas ellas cradas De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más grande que en el mundo pueda haber No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra del árbol cual te regala descanso Entonces por qué te preguntas si hay un creador Y si quieres vende a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no pues acepta que Dios es real, no es un cuento Él es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Y lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el brandido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Si es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano fueron todas ellas creadas Y de seguro entendería que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo pueda haber No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra del árbol el cual te regala descanso Entonces por qué te preguntas si hay un creador Y si quieres vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no pues acepta que Dios es real, no es un cuento Él es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Y lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el brandido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el brandido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Toda la creación Toda la creación